Capítulo 3 ¿Os habéis dado cuenta de que cada capítulo siempre termina desmayado? A ver... ¿Os habéis dado cuenta de que cada capítulo siempre termina desmayada? ¿Os habéis dado cuenta de que cada capítulo siempre termina? ¿Os habéis dado cuenta de que cada capítulo siempre termina desmayada? BWET Talk Radio Thank you for having me on the show, Bobby, Duke. No, RHC has not lost control. In fact, we've been very successful in containing a highly contagious unknown pathogen. Yale Town or Buddhist Hill, now Greystone. Is it time people got out of Port Nicola, Mr. Rancho? Panic will only make it harder to keep people safe. Our doctors are getting better at treating this virus every day. They're working tirelessly to protect you and your loved ones. Please stay in your homes and remain calm. ¿Donde estoy? ¿Donde estoy? ¿Donde estoy? Finally awake. I'm not sure she had anything to do with it, dear. Professor. He's talking. Me dispararon. Me dispararon. Harper, you were feverish for a few nights, but you don't have the symptoms of the Yale Town virus. But the cold guy shot me with some virus thing. Your system took a beating, son, but you're not infected. Very strange that. Let me take a blood sample and run some more tests. Ya hemos visto que no se infectó cuando encontró a la mujer al principio del juego y ahora no se ha infectado otra vez. Okey doke. I'll call when I have the results. Try not to worry. So I'm... I'm alright? Get some fresh air and you'll be right as rain. Goodbye, Miss Halliwell. I think Harper is immune to the virus. And he'll be the answer to create the antidote. To create the vaccine. Let's see. And now what? Thank you for taking care of me. Ah, McBride did most of the work. How are you feeling? Uh, okay, I guess. Ah, my head is pounding, though. Maybe you should take a walk. Relax a little. Have you found out anything about RHC? Whoever set the Greystone radio tower on fire knew what they were doing. There was nothing left by the time I arrived. So I've spent the last week doing traditional research. But for a major health contractor, RHC either had very light footsteps or very good lawyers. What's the link between RHC and the death cult from Greystone? Hard to say. Ranger Jervis set up a phone call with your friend Cardero. Cardero? Huh. I bet he flipped out after two minutes. Five, actually. He wanted to help, but he didn't know anything about Rancho Health Corporation. Huh. Do you think the cult is controlling RHC? That's terrifying option A. The corporation has been infiltrated by some crazy cult. And terrifying option B? The corporation was set up by the crazy cult. Is there a company option C? Nope. Who's in charge of RHC? Patrick Rancho. I haven't been able to confirm his DOB, but he's at least 60. RHC was formed through a merger in... 92. And Rancho's been at the helm ever since. Can you get an interview with him? Ugh. RHC. It's like an octopus with a million tentacles and no head. I've called every number, and I haven't got higher than the interns who do the photocopying. What else do you know about Patrick Rancho? Just that he doesn't like phone calls from nosy writers. Rancho must have gotten MC Escher to design his corporate structure. Everyone I talk to passes me on to someone else until I end up back at the start. Shouldn't we tell everyone what RHC is up to? We can't. Not yet. RHC is too influential. If we just saw what some crackpot artist told us, we'd be lucky not to end up in straitjackets. No. We need hard evidence before we go public. When can we tell people what we know about RHC? When we have hard evidence, we can't risk going public too soon. Enough about RHC. Okay. We need tests. The bidon... Oh, of course. He doesn't know it. He was disappointed when they took him. Did you pick up the virus canister when you found me? Virus canister? Damn. I guess the cult guy took it. Sorry, Harp. You did have that diary you told me about. Here. I also took the film out of the ranger's camera. Oh. Good thinking. Have you looked at the photos Jervis took? Not yet. It's one of those old-fashioned analog cameras. The film needs developing. But I don't dare hand them over the counter at Photomart. I'm being super cautious. But this roll could contain explosive material. Oh, wow. Right. Not literally explosive. Oh. Right. Have you tried developing the ranger's photos yourself? I always sucked big time at chemistry. You're good with technical stuff. Why don't you give it a try? Me? No way. I'll probably just set myself on fire. Oh, quit it. Take the film. I guess I'll see what I can do. Talk to you later. Oh, but before I forget... Flash drive. What's on it? Naughty stuff? Pretty naughty, yeah. A hacking app for bypassing security protocols. It's not powerful enough to take on RHC-level mega-encryption, but you might find some use for it. Hacking? All right. You are a cool person, Jane Hellowell. Yeah, whatever. It's super illegal. So don't leave it on the bus. Which reminds me. Take this map. I don't want you wandering off into the woods again. And what is this? Ah, a map. University, port, and the center of the city. Now we're in the port. Oh, hellowell's printed out articles she wrote. What a try-hard. Being proud of my work- Great journalism is the last thing safeguarding our democratic freedoms. Uh-huh. Seven ways to clean your apartment using bread. Hey, those work. Number five will blow your mind. Maybe I ought to change my clothes. I've been wearing the same outfit for weeks. But I don't think Hellowell has anything in my size. Never mind. I shouldn't go rummaging around amongst Hellowell's things. A bicycle patch kit. I'll swipe it while Hellowell isn't looking. I may not be looking, but I am listening. He's so active, isn't he? He's so active, isn't he? He's so active, isn't he? I've spent a lot of time living alone. That means that if I have the repair kit for repairing punctures, I have to take my bike, right? Have you actually met me? I don't think I'm ready to go cycling. After all that time in bed, my legs feel like a couple of rice noodles. Oh, yeah. I'm taking that bike pump. I can't think of a situation this wouldn't be useful in. Are you still here? A turntable. Professor McBride would approve. I bet you two were geeking out over Dude Ellison and Blind Billy whatnot while I was in my coma. You weren't in a coma. You had a fever. And I know you're saying the wrong names on purpose. It could be brain damage. You don't know. I think it's already from here. I don't know if there's something here. Huh. Baking powder. Well, well sure has a lot of dishes. I bet she hosts, like, fancy soirees and stuff. What is that? A colander up there? What's wrong with eating the pasta right out of the water? Okay, we have two doors. Why? This is the bathroom. I am not feeling so good, but I've woken up in strangers' houses looking worse. I don't need to go. Hey. How did I go when I was sick in bed? I am not going to think too hard about that. So, this is where Hallowell keeps her mildew. Clothesline in the bathroom. City folk are so sophisticated. It would be pretty dark in here without this. Okay. It may be that here is where you have to... ...revelate the photo box, perhaps. It's that here there's no object. It's the only thing that happens. This is not enough. This is the only thing that happens to us. I don't know what I have to do. Oh, it's not enough. You don't know what I have to do with my head. What are you doing? ¿Por qué está cerrada la tienda, host? ¿Por qué están bloqueando los envíos a Port Nicolás? No sé. ¿Crees que eso es como el Fever llegó a Yelltown? Ellos están equivocados. El Fever no llegó por mail. Solo las necesidades básicas están pasando. Todo lo demás se despejó y despejó. Un pen pusher decidió que el equipamiento clásico de fotografía no es una necesidad básica. ¡Pfff! ¡No tal vez! ¿Tengo que revelar una foto? ¿Vale? ¿Qué tipo de film? I don't know. It says KF-20 on the spool. KF-20? No way. Seriously. Uh, why? What's KF-20? KF-20 is a super rare, large format film from WW2. Huge, like, 5-inch negatives. Great for landscapes. Cool that you found some. Let me see if I have any development kits left in the back. Sorry, bro. All I have left is a display model, but it's missing one of the chemicals. ¿Qué producto falta en el kit de revelador? What chemical is the photo development kit missing? The developing fluid. The developing fluid is important, right? It is, bro. You won't get far without it. No te queda nada de revelador en el almacé. Do you have any developing fluid in stock? No dice. Unless... Yes. If you really want to develop those snaps... I do. You could make yourself some Caffenol instead. ¿Qué es el Caffenol? Caffenol is a home brew photo developing fluid made of coffee. Your picks won't be the sharpest or the brightest, but hey, homemade developing fluid. ¿Cómo hago Caffenol? ¿Cómo hago Caffenol? You're going to do it? Cool. Take some instant coffee. Not fresh coffee. Not decaf. Instant. Add some baking powder to it and boom! You've got yourself developing fluid. But you should add some vitamin C as well or it'll take hours for the film to develop. Instant coffee, baking powder and vitamin C. Sounds easy. Yeah. Here, take the development kit. You'll need it once you've made some Caffenol. Thanks, man. Okay, so I need the coffee. Talk to you later. Later, bro. I need instant coffee. I need... Well, I already have the... I need the... I need the... I need the vitamin C, which will be orange, I guess. In the restaurant, you can give me coffee? Well, hey there, old timer. Hmm? Hello. Are you waiting for the restaurant to open? No. I'm exercising my rights as a private citizen to sit down and read my newspaper in a public square. Are you trying to curtail my liberties? No, no, no. I'm not trying to curtail anything. Good. What are you reading there? B.S. is what it is. B.S. Baloney. Excuse my language. This Yeltawn fever bullcrap. How dumb do they think we are? Do you realize that doctors... The doctors are the ones making people sick? Wait, what? Exactly. Vaccination, inoculation, fluoridation, unisex bathrooms... It's all a part of the liberal agenda. B.S. 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 I got it at the public library. They give them away free to seniors. B.S. 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 There's the coffee that is rich. D.S. B.S. B.S. There's the coffee, dude. B.S. B.S. B.S старiness, you forgot the drink. B.S. There's the coffee that you're fring out to. No, no quiere. Vale, vamos a tener que darle algún café mejor, el café instantáneo. Vale, vale. Nos vemos en el rato. Vale, necesitamos café mejor que el que está tomando para cambiárselo. Bueno, no creo que el restaurante... Está cerrado, vale. En la universidad, quizá consiga la lupa. Ah, estamos en el centro de la ciudad. Yo creía que estábamos en el puerto, pero no. En el centro de la ciudad estamos. Parece que han estado aquí por años. Tienen café de café, micro-brewed craft beers, y algo que se llama paleocrapes. I bet the dockers just go crazy for paleocrapes. The Devil's Cut. Cool name. Fruta. De ahí sacaremos la vitamina C. El Capo. We'll make you a coffee you can't refuse. A load of napkins from Bayer Catering. Looks like they got delivered recently. Excuse me. What can I getcha? Do you like Port Nicola? Sure do. I moved here from Dunsville three years ago and I've never looked back. This place is everything. Artistic, exciting, multicultural. You want guacamole bagels with sushi at 3am? Come to Port Nicola. Don't you miss the peace and quiet of a small town? I never had a whole lot of peace back in Dunsville. Can I get something to drink? You look like you could use one of our fine filter coffees. Oh, I sure could. Okay, here you go. That'll be seven bucks. Seven dollars? Siete dólares. Debería llamar a la policía. Gotta call the cops. If high quality artisanal coffee is a crime, build my gallows high, baby. God damn it. Here you go. Come back soon. Have to sell a kidney first. Cuando haya vendido un riñón. Looks like that's today's copy of the times. Escándalo de dopaje en los Seagulls. The times se ha hecho con una grabación clandestina que parece montar al entrenador Spinfrak abajo a la derecha. Administrando un cóctel de sustancias tonificantes a jugadores de los Seagulls de Port Nicola. El dueño del club, Sylvester Handy, ha retirado a Frack de su puesto, además de a cuatro miembros del equipo. Incluido el deportista del año, Lingo Asinton III. Ah mira, aquí tenemos a Patrick Rancho, que es el CEO de Rancho del RHC. Pide a los ciudadanos de Port Nicola su apoyo contra el virus, el patógeno de la enfermedad bautizada como fiebre de Yelta. En las declaraciones pregrabadas en vídeo, Rancho apela a una reacción tranquila y coordinada. A un reto científico inédito. Tratando de calmar los ánimos, Rancho repite que las medidas de cuarentena de RHC han demostrado tener éxito y que la enfermedad está contenida. Mentira. Estas afirmaciones llegan demasiado tarde para toda la gente que ha oído de Port Nicola. Se estima que ya son decenas de miles de refugiados. Leave it here for someone else to read. Vale, las frutas necesito. These look good. Can I get this orange? Yeah, go ahead. Bien, ya tenemos la vitamina C. Listo. Y ahora... nos haría falta... con el café que tenemos. En serio, ¿no? Ah, aquí. Vale, vamos a intercambiar el café... por este. ¿Qué es eso? Es un café de la bar en los docks. ¿Te llamas ese lugar pretentioso? Un bar? Había que haber un bar... hasta que los niños de los snot nosedes se movían en y arruinaban todo. Supongo que voy a mantener el café, entonces. No... Lo voy a hacer. 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 Ya tenemos todo, ¿no? Tenemos el café instantáneo... para mezclarlo con la levadura. Tenemos el kit de revelado. Tenemos la vitamina C... y el carrete. Está todo. Entonces, en teoría había que echarle... la levadura en polvo dentro del café. Ok. Instant coffee and baking powder. Now I just need to add vitamin C and I'll have me some high-grade caffanol. Exactamente. No sé si directamente habrá que añadir... Instant coffee, baking powder, vitamin C... I've made myself some caffanol. I feel like an ingenious chemist slash chef. I'm the one who knocks. Y ahora, supongo... I'd rather not. No. Supongo que habrá que ir al... al baño. Falta ir a la universidad. A ver si puedo... si puedo revelar las fotos aquí. The light is dusty with the remains of incinerated mo- Poor little fellas. Quizá haya que cambiar la bombilla por una roja. Puede ser. Vamos a ir a la universidad primero. Elis Innovations are holding a clean energy seminar here next week. Hey, you. Who, me? Yeah, you. Come here. ¿Qué estás haciendo? What are you doing there? I'm finding my inner self. Ah, sí, en público. Here? In public? I sense you are in a state of imbalance. You are in pain. No? Bueno, tengo algo de dolor de cabeza. Bueno, me siento... Me siento un dolor de cabeza. Me just got out of a long coma. Meditation is perfect for treating a headache. Come here. Listen to the wisdom of Master Deepak Shakur. Take this. Sit down. Ok, if it gets you off my back. Close your eyes and listen to my voice. Focus on your breathing. Vale, me estoy concentrando en mi respiración. Ok, I'm focusing on my breathing. Hey, this is pretty easy. Relax the parts of your body. Se va a quedar dormido. Buy one. Toes, feet, legs are... Clear your mind of thoughts. What's the point? My mind is usually clear of thoughts. Focus on your breathing. Okay. I'm focusing on my breathing. Okay. Hey, this is pretty easy. Hey, this is pretty easy. Vale, me equivoqué en la respuesta anterior. The parts of your body. One by one. Vale, tengo que acertar toda la respuesta. Toes, feet, legs are... Clear your mind of thoughts. Eh... Om. Um... Repeat your mantra. El disco es una mierda. Mmm... Disco sucks, disco sucks, disco sucks. Mmm... Feel the world slipping away from you. Feel the pressure lifting from you. The pressure is lifting. Lifting. Lift the pressure. Repeat your mantra. Ah, no. Quiero que me equivocao. Mmm... Disco sucks, disco sucks, disco sucks. Mmm... Feel the world slipping away from you. The world is slipping away from me. Come on, slip on it. No, este no era. Feel the pressure lifting from you. Me duele el culo. Eh... Paz, flores. Peace. Flowers. John Lennon. Woodstock. Feel... Love. Heliwell. 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 Nah, stupid. Be... You. I'm Harper Pendrel. Find... Peace. No, esa no era. Peace. Flowers. John Lennon. Woodstock. Feel... Love. Feel... Heliwell. Nah, stupid. Be... You. I'm... Frightened. Find... Peace. 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 Flowers. John Lennon. Woodstock. Feel... Love. Heliwell. Nah, stupid. Be... You. No se si repetir el mismo. Consejo genial. Amazing advice. Who does this guy think I was going to be? Find... Peace. Peace. John Lennon. Fe... Hello. Be... I'm... Fine. Find... And I'll repeat the same thing twice. Peace. Flower. John Lennon. I don't like the voice of this lunatic. Hello. What can that be? I'm... Frightened. Now. Thank you so much, Rupert. Mom? He's had a violent allergic reaction, but it's under control now. Professor. I've given him something to help him sleep, and I want you to get some rest too. Thank God you found him in time. Of course. You get some rest. I'll stay with him. I'll call RHC and tell them I'm not coming into work tomorrow. RHC? Oh, Rupert. I can't thank you enough. Wait. Mom? Mom! The doctor worked in the RHC. Whoa. Whoa. What was that? Is that a memory? A dream? Hey! All my stuff's gone! Help! I've been robbed! God damn it! No me veas que me... No tengo nada! Venga ya! En serio! Hey! I recognize her! She's the girl from the photo I found in that diary. Amber Smith. Hmm. Desaparecida. Tengo que recuperar mis cosas. Se ha llevado el carrete, se ha llevado el revelado, se lo ha llevado todo. Soago. Wow. Si wasn't, I'd like to see a doctor too. A diagram of the human brain. So many lobes. I'd love to let the multi-tool loose on the Professor's gadgets. Find out how they all work. Ahem. But I won't. Vale, abrimos con el profesor, pero lo que me interesa ahora es recuperar mis cosas. ¿Por qué te fuiste? ¿Sigues teniendo amigos en el RHC? A lo mejor es importante eso. I've had no contact with RHC for 25 years, not until the attack in Yelltown. It's truly hard to believe. ¿Conoces a Patrick Rancho? Not really. He appeared around the time of the merger. I left not long after he became CEO. ¿Alguna idea de cuáles podrían ser los planes de Rancho? What Rancho could be up to? I've dedicated my life to fighting disease, Harper. Remember that. Do you think I like seeing medical science perverted like this? No, I... By people I used to work for. That's not what I meant, Professor. I'm sorry. Yeah. ¿Tuve realmente la fiebre de Yelltown? Was I really infected with Yelltown fever? I'm still waiting for your blood work back. But as I said, currently you have no symptoms. But the man in black said it was the fever. It's possible your immune system fought it off. Or some local factor stopped you becoming infected. Very interesting either way. Pero pensaba que la fiebre mataba todo el mundo. I thought Yelltown fever killed everybody. So far it has. If you really survived the fever, who knows what that might mean. Doc, ¿qué pasó exactamente en Yelltown? Professor, what happened back in Yelltown? Some fanatic must be pulling the strings at RHC. That's the only explanation. But why would anyone want to kill so many people? That's the question you have to keep asking, son. Se supone que RHC debería estar ayudando a la gente, sí. I know. Pero si son una secta. And that's a safe bet that they're not seriously working on a vaccine. That makes my research all the more important. If you really did survive the fever, that might be the clue we need. Tengo miedo. I need, professor. I know, Harper. Don't be. People don't know it yet, but they're relying on us to help them. You proved your mettle that day in Yelltown. You won't let them down. Huh. Getting along with Heliwell? We were both worried sick while you were away. Jane's a fine girl, but she does ask a lot of questions. Really? Not to me. Oh. Then she probably has the hots for me. Professor. Talk later. Vale, ya hemos hablado todo con el doctor. Y ahora recuperar las cosas. A ver, ¿dónde está esta? ¿Dónde se ha ido? Ah, mírala. ¿Dónde está? Ladrona. Ahora se llama ladrona. Hey, you. Do I know you? You robbed me. What? You're crazy. Get out of here. That meditation crap was a scam. Don't talk that way about Master Deepak Shakur. I want my stuff back now. Beat it, man. Then I guess I better call the police. Come on, man. I did you a favor. Possessions sap our spirit energies. Give me back my multi-tool. Jeez, all right, all right. Your crap is in that cardboard box. About time. ¿En qué caja? Your shockers are messed the hell up, by the way. Bien, por fin. I better show this to someone I can trust. Alguien de confianza. Pues voy al centro. Ah, voy a enseñarle a Heliwell y a ver. No sé si tendría que volver a hablar con... Con este. We're clo... Oh, it's you. How's the caffanol coming along? I'm working on it. Awesome. Si ya lo tengo. Talk to you later. Later, bro. Ta hecho. I can't do that. I don't think those things... No. I don't think you... I don't know. I can't do it. I don't know. I don't know. I can't see any pictures on the negatives now. They need to develop, I think. Manual Ah, espera, espera, espera Tenemos cosas dentro Tenemos un manual Estos vasos deben llevarse a cabo En un entorno de cuarto oscuro El baño Puede bloquear toda la fuente de luz Además de proporcionar suficiente iluminación Para trabajar con luz roja De baja intensidad Vale, el paso 1 no lo tenemos Creo que tenemos todo lo demás Más menos el paso 1 Necesito una luz roja Es raro que aquí No haya encontrado ningún objeto Pero no, parece que haya ninguna bomba Vale, voy a volver al apartamento de Harper A ver si es camión este de que es Y esta tiene que ser la biblioteca, ¿no? Aquí me van a regalar Pero cómo me lo van a regalar si no soy viejo Se supone que aquí tengo que conseguir la lupa Oh, hello, sir He oído que tenéis lupa gratis Pero no me la pagar I hear you give away free magnifiers for reading Yeah, we do To seniors Cool, cool Can I have one? That depends Are you a senior citizen? I was hoping you'd give me one for free Just to be nice No way If you want one, they're three bucks Well, I'm really seeing another side of you Shut up and fork over the dough Ah, pues mira No ha sido tan difícil Creía que iba a tener que disfrazarme o algo así Para que me diera una Pero no Tres dólares ¿Por qué hay tantos libros aquí? Porque es una biblioteca This is Port Nicola Public Library Do you have a license for them all? Do I need a license? Do you? Honey, I ought to take these books down to the station right now No, please Okay, okay But at least get them neutered Or, you know You'll be overrun with pamphlets in no time Vale, me imagino Que el ordenador hay que usar el USB que me han dado para hackearlo What's this chunky computer? The Interactive Mercantile Directory The IMD is part of the library's local history project What's it for? It lets you search all the businesses and institutions registered in PN over the last 30 years It was developed at PNU by some of my friends But to be honest It's pretty much a yawn fest Can I use the IMD? Sure I just switched it off to save energy The button's on the back Thanks Are you from Port Nicola? I moved here for college I'm from Maplewood originally Port Nicola's okay But I miss home, you know Yup I'm from, uh, Yelltown Yelltown Oh Sorry Do you have family back there? No family Some friends That's horrible Lucky you're here, I guess I guess What do you study? I'm majoring in English Lit What about you? Me? Oh, whoa No, uh, I'm not a student I mean, I was for like a week Years ago So are you like really old then? Yeah Extremely, extremely old I'm gonna go take a nap In the large print section What do you think of RHC? RHC? I think they're doing a good job I mean, they're like Stopping this horrible virus From reaching the city, right? Well What if I told you RHC We're actually Spreading the virus I would direct you To the self-help section I gotta run Oh Do you want to borrow a book or something? Um Maybe later Cool See you later Su This is the Interactive Mercantile Directory Let's take a look Aquí ya hemos estado Esto no sabemos lo que es Agencia Municipal de Transport Vale Podemos cambiar de año Supongo que más adelante Nos hará falta esto Saber qué empresa desapareció O qué empresa apareció En un determinado año Aquí, por ejemplo Sabemos que en el 2013 Se movió esta empresa Bueno, ya veremos Supongo que ahora mismo Esto no nos sirve de nada No me he mirado si hacia la derecha Se puede mover No Pues nada Hey, what's this? What's Aquila? Esto no era mío Esto lo he conseguido Cuando me ha devuelto la ladrona Todos mis objetos Vamos a enseñarle el cartel A Heliw Pues nada, ella no ¿Has oído algo Sobre una organización llamada Aquila? ¿Has oído de una organización llamada Aquila? Tengo una cuenta que están mezclando con esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquila es una constelación Al menos dos metal bandes Y sí, una especie de espiritual grupo en Port Nicola Aquila La camino a la enlightenment Lo sabía Solo quería comprobar tus conocimientos Yo sabía eso Just testing Pero, ya sabes Cardero Was raving About eagles También En la caja Tal vez tu opinión Es worth following El Dr. McBride Trabajaba para el RHC Dr. McBride Used to work For RHC Yeah ¿No sabías eso? ¿No sabías? Pensaba que Y tú y McBride Were friends ¿No sabías eso? I'm a journalist I do my research Which reminds me I found this article I thought looked useful No puedo creer Que no me hayas contado Antes que McBride Trabajaba para el RHC I can't believe You didn't tell me McBride worked for RHC Well, he worked For one of the companies That formed RHC Before the merger It's not so strange, Harper He's a research scientist They're a major health corp Yeah, but still You know Right You make an excellent point ¿Qué tiene de especial este artículo? It's from not long Before the merger In 1992 Look at the picture Mira, septiembre Aunque pone septiembre Falta Falta una P ahí Del 92 El rancho Hellhor Corporation Nacida de la reciente Fusión de empresas Ha anunciado hoy Que Port Nicola Alojará su sede global El impresionante diseño De Lamar Green Architects Destacará Entre los rascacielos De la ciudad En una rueda de prensa Transmitida desde el lugar De la futura sede El doctor Patric Rancho Ha comunicado Los planes De la corporación Para fomentar El crecimiento Del distrito De almacenes De Port Nicola La ubicación De Port Nicola Su universidad Y su política Tributaria Especialmente favorable A la creación Y promoción De empresas Convierten a la ciudad En la base ideal Para una corporación Con miras al futuro Ha dicho Rancho Al Times El CEO Despachó Las preguntas Acerca de las recientes Despidos De personal científico De RHC Describiéndolas Como una tragedia Pero Trágica Pero inevitable Consecuencia De la reestructuración Ahí fue cuando Echaron al profesor A lo mejor Quizás Quizás Estas declaraciones Acallarán los rumones Sobre una posible Jubilación de Rancho Después de la fusión Juzgar por la intervención De hoy Parece que El liderazgo De Rancho No se acabará Con el milenio Eso es Rancho Sr. Están en el sitio De lo que iba a ser El nuevo R.H.C. Hedguardo Aquí en Nicola Except Rancho Sr. Dio Jr. Dio Y Y El H.Q. Nunca se acabó De hecho Rancho Sr. Cómo No se acabó Pero no hay Real estate Más De esta descripción En R.H.C.'s Public Records Creo R.H.C. De hecho De hecho De hecho De hecho ¿Por qué No se acabó En R.H.C. Que Nunca se acabó De hecho ¿Tú crees Que R.H.C. Tiene un cuartel General Secreto Aquí en Port Nicola ¿Tú crees que R.H.C. Tiene un cuartel General Secreto Aquí en Port Nicola ¿Tú crees que R.H.C. La más que descubro De esta historia La más que tengo De recalibrado Mi cradar Entonces ¿Cómo encontramos Este sitio? Esto va a ser Eh Va a ser Lo que hemos visto Antes En la biblioteca ¿Tú crees que R.H.C. ¿Cómo encontramos Este sitio? Es donde Las cosas Se quedan Puedes averiguar Donde está el sitio Donde está el sitio Vasando a hacer esa foto ¿Quieres que localiciste almacén? Nos vemos luego. Nos vemos Harper. Creo que ese cartel ya lo había visto. ¿Cómo va el negocio del timo? ¿Qué es Aquila? ¿Qué es Aquila? ¿Qué es? ¿Qué es Aquila? ¿Qué es Aquila? ¿Qué es Aquila? ¿Qué es Aquila? No sé de lo que estás hablando. Cuando tomé mi cosas de esa caja, encontré este pamflet. No sé, hermano. Estos de aquí le prometen la iluminación. Así que repartía folletos de Aquila, ¿eh? Sí. A veces. Pero nunca fui a ninguna de sus reuniones. Era solo un rato rápido entre otras escas. ¿Oh, sí? ¿Puedo mentir a ti? ¿Quién trabaja en Aquila? Just some guy called Ricardo. He was a recruiter, but way, way deeper into it than me. Where can I find this Ricardo? The hell if I know. He hasn't been around for weeks. Bum still owes me $20. La memeza esa de Deepak Shakur ha funcionado realmente. It unlocked some kind of lost memory. You know, I thought it was total BS. See? I knew it would help. Come on. You just wanted to rob me. Small price to pay for spiritual equilibrium. Well, I better stay away from you. Yup. There is an electric gate blocking the entrance to the dockyard. It's the Port Nicola Docks logo. Well, I think that it could be pirated. No. No, 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 no. No, 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 no. Vale, eh, voy a ir, voy a ir a hablar con Harper, a ver si tiene algo nuevo, si me da alguna pista o algo. Vale, vale. Vale, vale. ¿Cuál es la relación entre RHC y la secta de la muerte de Greystone? ¿Cuál es la relación entre RHC y la culta de la muerte de Greystone? Es difícil decir. Ranger Jervis set up a phone call con tu amigo Cardero. ¿Cardero? Ha, supongo que se ha cambiado después de dos minutos. Cinco, en realidad. He wanted to help, but he didn't know anything about Rancho Health Corporation. Huh. ¿Crees que la secta está controlando RHC? ¿Crees que la culta está controlando RHC? Yo creo que es lo mismo. That's terrifying option A. The corporation has been infiltrated by some crazy cult. And terrifying option B? The corporation was set up by the crazy cult. Is there a comforting option C? Nope. Who's in charge of RHC? Patrick Rancho. I haven't been able to confirm his DOB, but he's at least 60. RHC was formed through a merger in 92. And Rancho's been at the helm ever since. Can you get an interview with him? RHC, looks like an octopus with a million tentacles and no head. I've called every number, and I haven't got higher than the interns who do the photocopying. What else do you know about Patrick Rancho? Just that he doesn't like phone calls from nosy writers. Rancho must have gotten MC Escher to design his corporate structure. Everyone I talk to passes me on to someone else until I end up back at the start. Shouldn't we tell everyone what RHC is up to? We can't. Not yet. RHC is too influential. If we told people what we saw, what some crackpot artist told us, we'd be lucky not to end up in straight jackets. No. We need hard evidence for people in the public. Enough about RHC. Talk to you later. Oh, before I... A flash drive. What's on it? Naughty stuff. Pretty naughty, yeah. A hacking. It's not... Hacking? Pero esto ya lo teníamos, a ver. Esto ya lo teníamos. ¿Qué me estás dando? No sé por qué, pero creo que ha empezado donde no debía. Aquí tengo el USB. Ahora sí. Que es que todo eso ya lo había visto, por eso decía. Vale, vamos a volver otra vez. A hablar con Halliwell, a ver si tiene algo. Ah, ahí está la bombilla. No la había visto. Bueno, mira dónde estaba la bombilla roja. Ahora sí, ahora creo que lo tengo todo para revelar las fotos. Sustituimos la bombilla por la roja. Y ahora vamos a ver, vamos a seguir las instrucciones. La bombilla es el paso número uno. Espalda el carrete de desarrollo para comprecer su tamaño de negativo. Coloque el carrete en la cubeta de revelado y agregue el revelador. Vuelve a colocar la tapa y séllelo. Vamos a ver. The undeveloped... I can't see any pictures on... Hay que ponerlo primero en la bobina, ¿no? Exacto, este era el paso dos. El paso tres es colocar la bobina en la cubeta de revelado. Paso cuatro... Agravar... 12 minutos. No sé lo que es agravar por 12 minutos. Agrega el fijador. Y vertir el soporte con agua limpia, ¿vale? A ver. Fijador. I don't think I should add the fixer before the development fluid. El revelador, el que hace no, el primero, claro. Okidoki. Cheap filling station coffee. Do your thang. Así. El fijador. It's fixer time. Y ahora hay que vaciarlo. Alrighty then. So, guess I'm done then. Y aquí tenemos la foto. Well, these negatives have come out great. Ish. Se ve algo. Better show hella well. I developed the pictures. You did? Amazing. Hey. Apart from being all negative, I gotta say, these came out pretty good. Yeah, they're good. But on their own, they're not good enough to put anyone in bracelets. What's that crate? I think that's the crate the virus canisters came from. There's some kind of code printed on the crate. Vale, tenemos un código en una caja que enviaron. The inverted Greystone Woods is just as spooky as normal Greystone. I don't think this is going to help Heliwell's investigation. Well, looks like Jervis took a picture in the L-Town Junkyard. Something tells me Ranger Jervis doesn't take a lot of selfies. Can you make out the RHC guy there? That's how they spread the virus, with those leaf blower things. Hmm, esto podría ser una prueba. I'm lucky to get this close to them without getting hurt. You know she knocked me unconscious and tied me up, right? Do they help us nail RHC? They're not federal indictment good, but they are good. Oh, did you see this? One of the virus crates has stamped Port Nicola Harbor. Port Nicola Harbor. Hmm. So the crates carrying the virus came through the harbor? Looks like they did. You've turned up a good lead. Time for a little legwork. Why is it always my legs doing the work? Vale, sabemos dónde está. See you, Harper. Eh, el puerto. Pero hay una valla que no puedo entrar. Esta valla. Necesita un leg, una tarjeta. Nada, esto no me dice nada nuevo. Excuse me. What can I getcha? I better go. Nada interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? The coffee here is made from Il Capo Brand Beans. Vale. Cajas. Ah, con el borracho no hemos hablado todavía. Anda, mira qué. Oh, man, what a night. It, it can't be. Harper? Leroy. How did you get out of Yeltown? Well, after you left, I kind of had a little rest. Remember that old tin bathtub? I told you to stop sleeping under that stinky old bathtub. That bathtub saved my damn life. I wake up next day and there's dead bodies, yellow suits. How did you get to Port Nicola? I walked damn near all the way, rolling and tumbling through hedges and ditches. Some hick farmer took a shot at me in Greystone. Can you believe that? I can't believe that. I'm real glad you made it, Leroy. Jeez. But I saw things along the way. What did you see? Hear about our Buddhist hill? They got it same as Yeltown. I was there. Same yellow suits. They're the ones who done it, Harb. The yellow suits. I know, Leroy. I saw them too. You can't tell no one about it or they'll get you as well. Do like me. Keep quiet and just ship out of town. Are you working in Port Nicola? I signed on with Cargo East. I'll be on a container ship come tomorrow. But I just... Miss her so much. What? Who? My junkyard, Harb. I'll never see her again. Don't say that. I'm sure you'll see your beloved junkyard when this is all over. You can go through the door closed of the port. Ajá. Ajá. Yeah. I got a Harb. You can't send it to me. Would you? Gee. Harb. I only just got this job and you want to get me fired? I can't lose this job. Not after losing my... My junkyard. Harb. If I could just see her one more time. I'm... Vale. Nosotros tenemos una foto. I gotta go. Tenemos una foto que acabamos de revelar. I'm sure glad you made it out of Yelta. ¿Dónde están las fotos? Hey, Leroy. Guess what? I've got a photo of your junkyard. Well, it's a negative, actually. But I bet you could get it blown up to the size of a billboard if you wanted. What? Harb. That's... That's... Do you think I can have it? Sure. You know I'm always ready to help a buddy. But... Exacto. Déjame la tarjeta. For a photo of my junkyard, I'd do anything, Harb. But bring it back, William. Ya podemos entrar. Of course. ¿Dónde está la tarjeta? Ah, aquí está. Hay alguien por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Códigos de localización y códigos de empresa de transporte. Vamos a ver. En esta foto tenemos... K-A-P-N. Kanoja y... Por Nicola. O sea, salió... Salió de este puerto y llegó a por Nicola. Cajona. Y falta algo aquí delante que serán estos tres números, estas tres letras, que es la empresa de transporte. O sea, tenemos que encontrar, de alguna manera, tenemos que sacar qué empresa de transporte envió la caja. ¿Sabemos desde qué puerto salió? De cajona. ¿Qué? Pero no sabemos qué empresa de transporte. Hola. Hola, hijo. ¿Estás una de las nuevas manos? Uh, sí. Eso es lo que pasa. Bueno, mi cambio está casi terminado. El próximo hombre tendrá que mostrarte las ruedas. A ver, ¿qué estás haciendo? Es las nuevas regulaciones. Todos los consignos tienen que ser sterilizados cuando pasan a través del árbol. El virus, ¿cierto? Uh-huh. Mucha ganas de trabajar no tiene este. Entonces la máquina desinfecta los paquetes, ¿verdad? Entonces, esa máquina hace el sterilizamiento. Eso es lo que me dicen. ¿Encontrarías alguna vez cosas raras en las entregas? ¿Arañas gigantes y muy hembro, no? Sí, arañas gigantes, sí. ¿Qué significan los códigos de paquete? Bueno, eso ya lo hemos deducido, ¿eh? Lo sabíamos, lo suponíamos. El puerto de origen y el de destino. ¿Cómo van los siglos? Esto no creo que importe. ¿Cómo van los siglos? No soy un hombre raro, pero empecé este cambio a las 3 de la mañana. En cuanto a lo que estoy preocupado, puedes tomar los siglos y los cucharar. ¿Cómo van los siglos? Vale, vamos a dejarlo. Algo habrá que desinfectar más adelante. Porque si no, no sé de qué sirve. Bueno, tenemos el dron y la máquina de desinfectar. Nada más. Pues no ha servido de nada llegar aquí. Vale, ¿qué más nos queda? Queda descubrir dónde está la base secreta. Tenemos aquí septiembre del 87. Y tenemos varios logos. Pero con una sola fecha no nos sirve. Leroy's Harbor Pass. Quiero que todo el resto pudiera haber salido de Yelltown en tiempo, también. No puedo dejarme pensar en eso. Ah, tenemos la segunda fecha aquí, es verdad. No me acordaba. 1992. Y 87. Vamos a ir... Al centro de la ciudad. A la biblioteca. And I thought Carder... Bueno, habría que mirar... De qué son esos logos. Ese logo donde lo he visto, aquí. Published by the Port Nicola Municipal Transportation Agency. The map was printed by the Port Nicola Municipal... Agencia Municipal de Transportes. Y el otro logo también lo he visto. Vale. Tenemos que ir al... Vale, no... Desde aquí no se puede ver. 87 y 92. 87 y 92. ¿Qué cambia entre el 87... 92? Cambian bastante. 93. 94. 94. 94. 96. 99. ¿Diario? No, diario no decía nada. ¿Qué me falta por hacer? Alguien que me tiene que dar una pista. Oh, hey, Harper. ¿Has oído de Aquila? Hmm, he oído de algo en algún lugar. ¿Dónde? Habrá que preguntarle a todo el mundo. No, esta no dice nada. ¿El profesor? Hey, profesor. Hello, Harper. ¿Has oído de Aquila? ¿Aquila? ¿Aquila? ¿No? No, no a todo. ¿Quiénes? Apparently, una especie de espiritual self-improvement group. Hmm, I'd steer clear if I were you. Sounds like bunk to me. Talk later. Goodbye. Bye. Aquí no hay mucha gente la que preguntar. Eliwell. Hey, Hello, El. Hey, Harp. I'll talk to you later. See ya, Harp. Eos Press. Vale, este que está aquí, vale, vale, espera. Vamos a ver, ese logotipo lo hemos visto aquí. Ecotecnología EOLO. Tenemos ya los logotipos de Ecotecnología EOLO y este que es el de transporte. Agencia Municipal de Transporte. Vamos a volver otra vez. Aquí, a la biblioteca. Hola Dreamerty, buenas. Sí, sí que la he visto. Me ha robado. Y me ha robado. Pero he conseguido recuperar todo. Pero sí que la he conocido. Bueno, hippie de mentira. Todo eso era para robarme nada más. Vale, pues tenemos... A ver, tenemos el 91. ¿91 era? 92. Tenemos el 92 y el 87. Bien. Y tenemos... Esta, Carbon Neutral Ceramics. ¿Qué más tenemos? Y la de transportes. Pero es que la de transportes no la veo aquí. Lo único que veo es que Carbon Neutral Ceramics cambia por... Del 92 al 87 por Aeolus Innovation. Voy a probar eso. Voy a imprimir esta dirección. Parece que he imprimido algo. ¡Qué futuro y útil! Y... voy a ir a... No, bueno, ya estoy aquí. Voy a ir a dárselo a... A Halliwell. A ver si es ahí. Es que es lo único que se me ocurre. Clicheramente... ... ... ... ... ... Sí, era ahí Es ahí Ok, creo que esta es la base secreta La que dice el periódico Envío no entregado No sé si eso me servirá más adelante Supongo que sí Lógicamente la puerta está cerrada Siempre todas las puertas se abren con el cuchillo Parece una especie de estudio de televisión Porque es falso, seguro A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es una tapadera, está claro ¿Qué es eso? Las luces hacen que se ve un estudio de televisión. Me reconozco. Este es el lugar de Patrick Rancho a través de las conferencias y entrevistas de satélite. Patrick Rancho fue parte de una facada elaboradamente detallada. ¡Esto es loco! ¿Algo en ahí? Sí, encontré una pen. Un boli. Ah, mira. Nueva localización. El puerto deportivo. Todo este jaleo es para encontrar el puerto deportivo. Y a través de un polígrafo. El puerto deportivo es un espacio vacío. El poder real, las personas detrás de Yelltown, están en algún lugar. Y nos vamos a encontrar. Pricos. Vale, no ha ido directamente donde yo quería. El puerto deportivo es un espacio vacío. 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 ¿Entendido? Sí. Aparte de... sinuí y rastabaut, ¿Es que es como un cruller? A ver si pica. ¡Hey, Rancho! Se va a cabrear. ¡Gracias! Estos chicos van a caer tan fácil. Vale, está claro que sí que es Rancho. Habrá que... desenmascararlo de alguna manera. Este puerto es llamada Habá. ¡Ahoy! Te dije, que estoy ocupado. Buena puerto. Sí, está. ¿Qué te haces? Te dije, que estoy ocupado. ¿Qué te haces ahí? Nada, esto es una tontería. No se me ocurre nada, a no ser a ver el periódico. No creo que se refiera a ese periódico. Son los otros periódicos que hemos encontrado antes. No le interesa. Es una caja de la Marina de Port Nicola. No creo que debería mostrarle eso. Probablemente no quiere eso. No. Pues yo creo que aquí no puedo hacer más. A no ser que se me... Una señal. Port Nicola Marina. No pone eso. Vale, pues yo creo que nada. No puedo hacer nada aquí. Vale, a ver si Halliwell sabe algo. Algo nuevo. He visto a Patrick Rancho en el puerto deportivo. Don Patrick Rancho, down at the marina. Rancho? As in RHC CEO? Well done, Harper. This is huge. I'm pretty sure it's him, but he's a real smooth operator. He will not talk. Seems like he's fixing to leave town. What should we do? Keep calm, Harper. We need a plan. Any ideas? No tengo ni idea de cómo podemos hacer que Rancho hable. I have literally no idea how to make Rancho talk. Rancho is a savvy con artist. It won't be easy to get anything out of him, but we've got to look for a way. Pues nada. No me da ninguna pista. See ya, Harper. Lo que puede ir haciendo es enseñándole el cartel a todo el mundo. A ver. ¿Se lo puedo enseñar, por ejemplo, a la hippie que está aquí? ¿A la que está en la cafetería? Bueno, a todo el mundo. A ver si alguien la reconoce. ¿Saben a esta chica, por alguna vez? Sí, esa es Amber. Ah, mira. ¿Qué fue lo que le pasó con Amber? No one really knows. She just cleared out. It happens sometimes, with freshmen. But I didn't take her for the type to lose her head over a guy. A guy? She started seeing this guy, Ricardo. Who's Ricardo? He's not a student, but he always hung out on campus. Used to be Trisha Parker's boyfriend. Ah, conocemos a Trisha. Sí, sí que la conocemos. Trish, of course. Claro. Did Ricardo have something to do with Amber disappearing? That's what her roommate thinks, but the cops didn't pursue it. He had some rock-solid alibi, and apparently people drop off the map all the time in a big city. What do you think? I don't know. Amber didn't seem like the type to disappear. Entonces Ricardo estaba engañando a Trisha. So, Ricardo was cheating on Trisha? No, no. They were broken up before Amber. Not too long before Amber, but that's Ricardo. Okay. Talk to you later. Okay. Let's talk to Trisha. Hey, Trish. Oh, hey, Harper. Cuéntame algo sobre Ricardo. Tell me about Ricardo. Ricardo? How do you know Ricardo? I just heard you two were an item and I had a few questions about the guy. How would you like it if I asked you a ton of questions about your ex? I don't want to make it weird. I just need to know more about him. It's really important. What is it? Eh, ¿cuánto tiempo estuviste Ricardo y tú junto? Bueno, esto no creo que que importa nada. Pretty long. Like, three months? Three months. Mucho tiempo, eh. It was a pretty intense three months, you know. Bueno, ¿cuándo viste a Ricardo por última vez? ¿Cuándo viste a Ricardo por última vez? ¿Cuándo viste a Ricardo por última vez? Hijo, ¿tú tenemos que hacer esto? Por favor, Trish. No, no puedo explicar. Pero es importante. Bien. Nosotros vimos a la última vez en la noche que nos rompimos. Fue en esa pared que le gustó mucho. Me llevó siempre ahí para mostrarme su constelación favorita de la estrella. Aquila. Eso era. Él llamó Aquila. Es bastante romántico, creo. ¿Aquila? Huh. ¿Tequila? ¿Y entonces cómo es que rompiste aquella noche? ¿Por qué se rompiste esa noche? Nosotros queríamos diferentes cosas. ¿Mos son pocos, ¿verdad, hermana? No, no fue eso. Ricardo era un hombre muy espiritual siempre hablando de su viaje para la Alucinación. Esa noche me pidió que él se juntara en una actual viaje. Nosotros queríamos ir a vivir en alguna isla. Me gustaba pero no iba a ir a la escuela para un hombre incluso si fuera súper hot. Súper hot, chico. ¿Dónde está la playa en la que rompiste con Ricardo? ¿Es llamada Glenora Beach? Glenora. Gracias. Ajá, tenemos la playa. ¿Oíste algo sobre Ricardo y una chica que se llama Amber? ¿Has oído sobre Ricardo y una chica que se llamaba Amber? Sí, oí que tenían una cosa antes de que se rompiste. nada, no hablamos de nada. Vamos a ir a la playa a ver qué hay. Yo creo que se ponen la groin para evitar la caja de la caja de la caja de la caja. Pero ¿qué se rompiste la caja de la caja? ¿Quién la caja? la caja? ¿Quiéns la caja? ¿Quiéns la caja? ¿Quiéns no quieres estar en una caja sin estos bebés se lo lleva así ¿Quiéns de la caja de la caja ha dejado un jet ski dentro de esta caja para ayudar a un viajero en necesidad? Cerrado pero quizás con los alicates ¿Puedo darme la caja de 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 la caja bueno mirad eso la caja se rompió una lancha ya veo por dónde va ya veo por dónde va por eso tenemos la bomba y por eso tenemos el kit de reparación que seguro que la lancha está rota vale la lancha al mar ¿no? y esta es la isla que hablaba Ricardo que quería irse con Trisha a vivir vamos a usar la bomba tiene un pinchazo lógico y ahora hay que arreglarlo con el kit de reparación de bicicleta vale y ahora sí se podrá inflar okie dokie vamos a dar esto a try bien trabajo bicicleta vale y por eso nos llevamos los remo todos abor 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 aquila i've come to the right place ah i hope doesn't look like there's anybody here the whole place feels abandoned it won't open no se abre si le damos un golpetazo i don't think i can do that no y el cuchillo igual que antes vale una piedra y si le damos una pedrada a la puerta just in case any of those cult dudes are still hanging around time for a more subtle approach más sutil ala como he podido hacer eso desde detrás de la detrás de la pared pero bueno podemos entrar welcome to the aquila self-actualization and spiritual research center you might be leaders in your chosen field looking for something beyond financial success nope you might be struggling with dependency and addiction i did used to eat a lot of cheetos um yourself lacking in direction or drive um actually yeah you came here from is not important a new task lies ahead of you as applicants you must discover how your individual talents complement each other and benefit the group this is the first step on your journey to self-actualization that journey began when you entered this room baloney vale churrada de de esta gente a ver que tenemos por aquí un extintor un proyector si da la impresión si quien habrá sido el que le habrá dado con la piedra que por cierto la piedra está aquí lo puedo mover el carrito son placas de presión habrá que crear una frase a ver esta y bestia yo creo que estas dos van juntas primero va esta y luego va esta y luego hay que mirar y esa va la primera porque va en mayúsculas así que tiene que ser esta la primera segunda tercera y cuarta y supongo que para eso sirven las piedras las piedras o los objetos el extintor y por eso puedo mover el carrito que monton de mierda mira si era esa no era tan complicado vale puerta abierta vale seguimos por aquí está todo abandonado esta alteria basura bupkis wait hay algo en la parte de la pared hmm las piedras vale un montón de diapositivas estas piedras son muy pequeñas para leer con el ojo de la pared Dios Dios me acuerdo que mis ojos están muertos no hay nada interesante en las paredes no dejaron mucho aquí bien bien esto está funcionando nombre de usuario podré entrar con el mismo nombre de usuario que no me acuerdo cual era a smith y eagle podremos entrar con este el usuario no tiene derecho de acceso pues yo creo que no eso es un desplazamiento puedo sentir a mí se está brainwashed solo mirando a mí Va a tener que ver La clave de aquí seguramente tendrá algo que ver Con las diapositivas Así que algo me dice Que aquí ya no puedo hacer más Santuario Vale, ¿cómo puedo ver las diapositivas? Quizá el fotógrafo Oh, es tú ¿Cómo está el caffanol? Lo hice Fue bastante difícil Pero en realidad desarrollé las fotos ¡Muy bien! Gracias por su ayuda No problem, bro No Quizá Trisha Quizá en la biblioteca ¿Hay alguna máquina de diapositivas? Hey, Trish Oh, hey, Harper I gotta run No, tampoco Bye Vale, vamos a hablar con Halliwell A lo mejor O con el profesor Think Logan D. for long-distance logistics Don't tell me what to think Vale, no puedo abrir el El camión, ¿verdad? No, I don't think that works Hey, hello, Elle Hey, Harp He encontrado un lugar rarísimo en una isla Podría ser Aquila la secta Bueno, esto ya lo leímos Creo Bueno, parece que no Aunque si se las doy Vale Y el profesor Vale, el microscopio Tenía un microscopio Podemos usar el microscopio para ver las A ver Dice que es demasiado pequeño Son demasiado pequeñas para leerlas Ah, o también la lupa Pero el microscopio seguramente No Nada I don't think I should waste The professor's time with that Hey, professor Hello, Harper Talk later No Goodbye No No se me ocurre como Como leer la La diapositiva Vale Si le enseño Aquí al que Al que está en el puerto Esto La notificación de envío No entregado I just got this Unsuccessful delivery note Apparently the delivery Got returned here To the docks Can your drone Call up any package Vale Vale I see what's happening here You think you could start Taking liberties First day on the job Hey Sorry man You can call up your damn package Just punch the idea into the panel And hit the green button And do not tell any of your rust about buddies I cut you a break I better go Vale Por pesado Me va a dejar usar el ordenador Antes no me dejaba Hmm I can't log in How do I get into this computer system Vale Ahora tenemos El USB Hackeado Maybe I can use Hellobell's flash drive To access the system To access the system Vale Vale Yo sé que es esto No A ver A ver como es Uff No me acuerdo Como se jugaba esto Si lo doy otra vez Tanto si le doy A este Como a este Están dos juntos Y ya está Ya no se puede avanzar Y ya está Y ya está Tanto mi Ya está Y ya está Tanto si le doy o Cuando salgo Obva Un Behind Un Aware Un Dre Gen Ah, pero ya no puedo hacer nada. No, no es así. No, no es así. No, no es así. Ahí está. Vale, hay que dejar este. No. Si hago esto ya se vuelve a atascar otra vez. No, tengo que evitar que se queden dos juntos. No. 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 Parece que es el código en la foto de Jervis. ¡Hey! ¿Qué es? ¡Hey! Ya, pero no me dice nada. ¡Hey! ¿Qué información puedo sacar de aquí? Lo único que puedo poner es KPN45 y probarlas todas, a lo mejor. 45739. 45739. A ver este. Tampoco. Vale. 45739. Uh, ¿qué hice? Te llamaste en un paquete que ya no está en el puerto. Que ya no está en el puerto. ¿Esto fue otro código de tiempo? Hmm. Uh, ¿qué hice? Te llamaste en un paquete. No, ninguno. ¿Esto fue otro código de tiempo? Uh, ¿qué te llamaste? No, ninguno. Se supone que era este. ¿Esto fue otro código de tiempo? Pues el que tengo que poner será... No sé, será este. Que es el paquete que no se entregó, que tiene que estar aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale, pero el código... Sí, el código es igual, pero... No podemos leerlo, ¿por qué? El boli... I have it. I'm a lucky man. I prefer to leave my mark by bringing then and only then will I come back and write Harper rules on everything. Can you tell me more about how the drone works? Uh, well, yes, it can bring up a specific package. Shit, let me... Jesus Christ, son. Do you think you're being okay? Just punch the ID in and do. Nada. I better get... No sé cómo sacar el código de aquí. That doesn't need magnifying. Huh. These slides are too... God, jeez. Hey, that... Vale, pone... PN-2-3 y el PN no está aquí. Hey! Así por Nicolás. Hay demasiadas combinaciones. Hey! Dice que se parece... Al código. Vamos a hacer lo mismo. Hey! Pero cambiando el número. A ver, vamos a probar. ¿Cuál era el... K-A-P-N? Claro, pero esto ya los probé todos. Hey! 23, no está el 23. No está el 23. Sí. Lord, gu... Son demasiadas... Demasiadas combinaciones. No creo que sea... Que haya que hacerlo así. ¡Gracias! Usar aterisco como un carácter de sustitución máximo, dos caracteres de sustitución por búsqueda. ¡Ajá! ¡Vale, lo hemos visto! Uh, what did I do? You called in a pe- Vamos a probarlos todos. Was that another? Sí. No, no, no. Uh, what? You called in a pe- Uh, what did I do? You called in a pe- Uh, what did I do? You called in a pe- You called in a pe- You called in a pe- Uh, what did you call- That must have been the right one. Aja, ahí está. What's that, a letter? Claro, tenía que haber buscado el que empezaba por dos, que- So, Berard sent this to someone called Eva, but it couldn't be delivered and it came back. But, by that time, Berard had closed up shop and was fixing to leave town. So, it just bounced around between them and ended up here in the harbor. Let's see what's inside. Hey. Hey. That- Vale, tenía que haber buscado, claro, el que ponía PN23. Y lo busqué todo, pero bueno. Querida Eva, tengo poco tiempo, así que seré breve. Como ya te conté mi última carta, mi misión llega a su fin. No ha sido nada fácil, pero tienes que saber que lo que he hecho, que lo he hecho todo por ti. Ahora por fin podremos ser una familia. Tan junto aquí un último cheque. Debería bastar a ti y a los niños para no preocuparse más por el dinero. Pero, Dios sabe que no he sido el mejor padre, pero al menos ahora he tenido la oportunidad de compensarte lo mejor posible. Me alegro mucho de poder abrazarte pronto. Ah, y... Vale, ¿qué hago con esta carta? Vale, ¿qué hago con esta carta? Vale, ¿qué hago con esta carta? Esta carta no será... A ver, a ver. Si hay mucho dinero... Aquí está la carta. No será de este. Hmm... Es de este. La carta la escribió... Rancho. Seguramente. A ver. Vamos a enseñársela a Heliwell. A ver si hacemos un plan. Pues no. Pues no. Ah, pues no. Dominic Burrard, un cheque con más dinero del que yo haya visto. Qué pena que no pueda cajearlo. ¿Qué hago con esta carta? Disculpa. Disculpa. Bueno. Disculpa. Solo es un plan. I don't think I should... Hey! A letter to Eva from her dad. I guess that Dominique Berard guy. And a check for more money. Too bad I... I don't think she'd be interested. No. Oh. 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 I don't think she'd be interested. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! You give up luxuries like smoke alarms and working toilets. Jeez, I just don't see the attraction. You can be whoever you want to be in Port Nicola. That's the attraction. And it's worth all the toilets in the world. Did you ever hear about an organization called Aquila? Yeah, what is it? Some kind of hydrotherapy? Not exactly. I think it's some kind of creepy cult that Ricardo got Amber involved with. A creepy cult? Quit joking around. No se me ocurre lo que hacer. Yo creo que el siguiente paso está en esta carta. No se me ocurre lo que hacer. ¡Suscríbete! Cuando intento darle la carta Es que tiene que ver con esto Dice, necesito un mejor plan Antes de enseñársela A ver, el bolis ¿Puedo escribir? Entonces esta carta hay que enseñársela a él Porque si le enseño cualquier otra cosa Pues entonces la carta Hay que enseñársela, pero antes hay que tener algún plan ¡Qué plan! Hmm, that doesn't make Hey Vale, y si le enseño La notificación de envío No entregado No creo que debería mostrarle No Hey, hello, El Hey, Harp Ah, ahora sí He encontrado esta carta dirigida a un tal Dominic Burrard I found this letter addressed to a Dominic Burrard Who's Dominic Burrard? I don't know But he's connected to all this somehow It's a letter from this Burrard guy to his daughter Return to sender So this Eva moved and left no address We should be on the lookout for any more information about this Burrard I'm on it I have literally no idea how to make Rancho talk Rancho is a savvy con artist It won't be easy to get anything out of him But we've got to look for a way Talk to you later See you, Harper Pues nada, no me ha dicho nada I probably shouldn't I probably A letter to someone call There's a check for That's No puedo examinar el sobre Ni el cheque 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 No puedo creer lo que está en estas páginas, son demasiado pequeños para leer. Pues solo me quedan las diapositivas y la carta. Ahora si, pero si hace un momento, creo que eso ya lo probé. Esto debería ayudarme a leer las páginas. Vale, y las demás. ¿Vale? Corlink Ortega. Eso no será el usuario. Ah, espera, espera. Los tenemos aquí. Aquí la te ayuda a controlar tus pensamientos, tus sentimientos, tu vida. Mira, eres la cúspide de la... Vale, estos son rollos. Tiene que haber algo interesante aquí. Venga, ya no puede ser que... No hay nada. 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 Lo único que hay aquí es un nombre. no sirve de nada esto el proyector lo puedo arreglar para las diapositivas no sé yo no creo no puedo hacer que esas cosas funcionen no me gustaría sí, no creo que así alguien ha rompido este proyector a piezas con una roca o algo alguien lo ha roto no puedo hacer eso esto no funciona no funciona usuario desconocido pone contraseña incorrecta no dice que el usuario no sea ese vale, C Ortega es el usuario y dice contraseña incorrecta dudo mucho que la contraseña sea la misma que la otra, ¿no? sobrenombre sobrenombre esto esto debería para Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y C. C es Corlin. R es Ricardo y C es Corlin. Y C la llaman y esta es la clave. Esta es la clave del ordenador. Y a veces parece que escupe fuego. Si aquí se llama Eagle, vamos a probar. Sabemos que la pista es su sobrenombre. Si es C-Ortega, la clave será Dragón. Que escupe fuego. Sí, 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 sí. Es eso. Base. Bueno. Ella tiene que tener más... Un acceso más alto. Que Amber. Así que vamos... ¿Cómo era? Acces. Members.dbb. No. Acceso denegado. ¿Y reclutadores? Esto sí. Aquí se accede. Mira. Aquí tenemos. Esta es la ladrona. Se parece, ¿no? Mira. Aquí está Ricardo. Ricardo. Se llama Paul Ricardo. Esta no sabemos quién es. Tampoco sabemos quién es. Tampoco. Tampoco. Aquí está. Este reclutador de los años 90. Burrard. Es la imagen de la espetada de la gente de Rancho que ejecuta R.H.C. ¿Berrard? ¿Rancho? Claro. Claro. Rancho no es más que una cortina de humo. Realmente se llama Dominique Burrard. Que es el que ha escrito la carta esta. A su hija. Y ya está. Bueno. Reconocemos aquí a Ricardo. Y a Dominique. Y no sé. No tengo claro si esta es la ladrona o no. Vamos a ir. Vamos a ir a ver a la ladrona. A ver si es ella realmente. Y nos ha estado tomando el pelo todo el rato. Disculpe. ¿Qué? No. No hay nada. No le voy a preguntar nada nuevo. Voy a ir... ...entonces a hablar. Con burrar. A ver si le dice algo. No hay nada. No hay nada. No hay tiempo para hablar. ¿No te conocí de algún lugar? No hay nada. 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 ¿Qué te encuentras? ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces, ¿por qué no te digas la verdad? Tengo una mejor idea. Tengo un glock bajo mi vestido y 30 años de experiencia de mi vestido. ¿Por qué no te acercas antes de dejar los trabajadores a un malo para acercarse? Dios, ese hombre está frío. Tengo que hablar, pero ¿cómo puedo empezar a sweet-talk a con artistas como Barrar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que hable? Un impostor puede ser... Ella, la ladrona. Nos va a ayudar. ¿Puedes enseñarme el arte del timo? ¿Puedes enseñarme cómo conozco a alguien? ¿Tú? ¿Pullo una conozco? Me gustaría ver eso. Bueno, enseñarme entonces. Necesito realmente encontrar información de un hombre. ¿Qué tipo de instrumento de chantaje? ¿Qué tipo de instrumento de chantaje? Sassy pictures, sexy emails, a million bucks in Nigerian Naira, or just something you know that the Mark doesn't know you know. It's all about information. Make the Mark think you got something he wants. ¿Qué tipo de instrumento de chantaje? ¿Qué tipo de instrumento de chantaje? Keep digging till you find some. Tenemos la carta. What do you mean by, come on? That's where you play on the Mark's emotions. Fear, greed, vanity. I can make the pictures go away. I can make you a rich man. I got the thing you want. So, what's a get out? That's the easy part. Get what you need from the Mark before they find out they've been calm. Make them think they're getting everything they want, then get out. Leverage, come on, get out. You got it? No, it's going to be so difficult if you do it. You might not find it as easy as you think. People like putting their faith in a pretty face. No one wants to put their faith in Marty McFly's older brother. You better get yourself an accomplice. Well, I better stay away from you. Yup. Okay, that hippie con artist said I need an accomplice. LOL will be better at cracking this nut. Okay, how are we doing this? Deberíamos... Amenazarlo, no, ofrecerle. Porque nos dijo que teníamos que poner un cebo. Y la carta es un buen cebo. You should offer Berard the letter. But why would he want it? What does it prove? I guess it proves his daughter never got his message. Do you think we should tell him Eva's moved away? What if we pretend we know where his daughter's gone? Yes. Then if he doesn't talk, he'll never find her again. That's perfect. Okay, let's do it. Hey, Berard, I got a message here from Eva. Eva? Wait a minute. You again. Leave me alone and take this girl with you. Sure, we'll leave. If you don't want to find out where Eva's gone. Eva's gone? Eh, poco a poco. Softly, softly. She sent your last care package back. She doesn't want your money. She needs time alone. Who are you to tell me what she needs? I know what's best for my... Wait a minute. How do I know any of this is true? Eh, mantente la calma. Vamos a seguir calmado. I guess you just have to trust me. You'll wish you did when you find Eva's place empty. Deal's off. We keep her letter. Wait. Whatever you have, give it to me. First, you tell us what we need to know. Preguntale por qué lo hizo. Ask him why he did it. Why did you do all this? I didn't do anything. I was just an actor playing a role. If you want to find your daughter, you have to be straight with me. They paid me to keep up the RHC facade. That was it. A simple transaction. They didn't tell me their plans, and I didn't ask. He must have known something. Do you expect me to believe you knew nothing about the virus? I don't care what you believe, dear. I just said my lines and remembered my cues. All I want to do now is get my daughter out of harm's way. Give me that letter. Earn it. Ask who's behind Aquila. Who's behind all this? I don't know. I'm the dancing monkey, not the organ grinder. Harper, tell Eve's letter in the harbor. Devlin. My contact was a man named Devlin. He's a flunky, but pretty close to the top table. You know the type. Where's a black suit? Looks like he could kill you seven ways before breakfast. Sounds familiar. Yeah, the one who shot, the one who shot Harper, the one who injected him the virus. And he saved him because he seems immune to the virus. Okay, and if he didn't, he seems to be the one that led the RHC, but he doesn't have it. He's a actor. Then, who's the one who led the RHC? El único que es que a mí me está dando sospecha que el que va a dirigir el RHC y la secta va a ser el profesor McBride, ya verás, el profesor McBride conoció a Harper de pequeño, le ayudó en algún tipo de enfermedad que tenía él y ahí donde se conocieron. Algo me dice que el virus salió de Harper de cuando era pequeño y por eso él es inmune y el profesor va a ser, y bueno, el profesor sabemos que trabajó en el RHC, él nos lo ha contado y que se fue, pues algo me dice que no se fue y que es él el que dirige todo, así que vamos a seguir a ver si es eso. Así que, ¿a este Devlin tiene un primer nombre? No estoy seguro de que el bastón incluso se encarga un ojo. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Harper? Estoy diciendo todo lo que sé, Devlin es bueno en cubrir sus tráculos, mejor que yo, aparentemente. Preguntle a él por joining Aquila. ¿Cómo se reunió Aquila? Bueno, yo era solo un recruiter, ¿verdad? Le daba nuevos acolytes. Por favor, entiendan, yo nunca era un verdadero creyente, solo un buen negocio. En los años 90, ellos tomaron esta compañía médica y me became Dr. Rancho. El dinero era increíble, pero eso significaba que tenía que dejar mi hija de atrás. ¿Tienes decir que decidiste que? ¿Por qué quería Aquila? No eres un creyente. ¿Por qué quería Aquila? ¿Por qué quería Aquila como tú? Bueno, en 1992, ellos tuvieron este problema. Era un problema, un accidente y un accidente que mató algunos personas en la ciudad cerca de Aquila HQ. ¿A qué? ¿Cómo? Nuevamente todos de ellos. Aquila necesitaba un discurso para entrar en frente de las camas y hacer la historia de la historia. ¿Dónde es Aquila HQ? ¿Dónde es Aquila HQ? ¿Searcha a mí? Probablemente cerca de la ciudad de Minetown que mencioné. ¿Coho? ¿Cojones o algo? ¿Cojona? ¿Qué dije? ¡Eso es un monstruo, Berard! ¡Harper! ¡Berard, te sacas! ¡Eso no funcionará! Bueno, ya está. Vaya que me hizo más cutre. Vale, ya está. ¡Déjame la carta! ¡Vamos! ¡Puede! ¿Dónde está la carta de Eva? ¡Esto es solo dinero! Pensé que el dinero era lo que te preocupes. No le dieron la carta, solo el cheque. ¿Dónde está Eva? ¡Eso me! ¡Eso me! ¡Eso me! ¡Eso! ¡Pleeees! ¡Eso! ¡Jane! ¡Es Rupert! ¿Are you with Harper? ¡I'm here, Professor! ¡Jane! ¡You both have to drop everything and come to my lab! ¡What is it, Rupert? ¡Es extraordinario! I don't want to be premature, but I think I've found our vaccine. No way! That's great! We'll be right over. Ha ha ha! We did it! Hello, hello. Devlin. I just overheard something very interesting. Something about a vaccine. Now, now. Slow down, Rupert. You're gonna have plenty of time to tell me everything. Pues a lo mejor no. A lo mejor no es el profesor más bright. El que lo controla todo. No, 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 no.